7, 34, 19, 0 Los sujetos más recientes del programa de experimentación evolutiva PEE están mostrando resultados prometedores tras sólo una única exposición al VEF modificado. Actualmente estamos probando a 5 sujetos, 2 masculinos y 3 femeninos. Cada uno de ellos está bajo observación las 24 horas. Como siempre hacemos, esperamos algún avance significativo esta vez. Ya que la continua presión de VULTEK y los militares de... ¿De mariposa? Y los militares de mariposa se está haciendo muy molesto. Anotación 87, 34, 22, 4 Resultados increíbles, después de sólo 3 días, los sujetos B440, B164 y D624, todos nuestros especímenes femeninos, muestran el mismo efecto. Sus cuerpos están sufriendo importantes cambios, perdiendo la mayoría de sus atributos femeninos y pasando a un estado casi asexual. También está aumentando la fuerza en la parte superior del cuerpo y la formación de musculatura, en consonancia con el sexo masculino. Asimismo, los sujetos C376 y A541, nuestros especímenes masculinos, están perdiendo sus atributos masculinos y adquiriendo el mismo estado asexual que los femeninos. Parece que el VF desea igualar las condiciones y hacer borrón y cuenta nueva antes de empezar. Anotación 87, 34, 23, 3 Hemos tenido un ligero contratiempo. El sujeto B440, Mary Rilpatrick, ha fallecido. Según mi autopsia, murió por un fallo masivo de las funciones cerebrales que le impidió atender las necesidades básicas de su cuerpo. Este es el patrón habitual que vemos en todas las cepas de VF que probamos. El cerebro del sujeto recibe demasiados daños para llevar a cabo las funciones más básicas. Comer, dormir, etc. Hasta ahora, el resto de los sujetos siguen operativos y continúan mostrando cambios físicos. Vale, y luego los que hemos leído. ¡Ay, que no puedo recoger nada, lobo! ¡Eh, tú! ¡Por favor! ¡Ven a hablar conmigo! ¡Estoy en la habitación de tu izquierda! ¡Usa el intercomunicador que hay al lado de la ventanilla! ¡No puede ser! ¡O tú eres más bien real! ¡O yo estoy más bien loco! ¿De verdad que eres un humano puro y duro? Sí, lo soy, soy un ser humano, pero... ¿Qué eres tú? ¿Yo? ¿Te importa lo que soy yo? Disculpa, no estoy acostumbrado a los cumplidos. La gente, por lo general, o me gruñe o me pega. Me llamo Fox. Llevo viviendo en esta jaula toda mi vida. Resulta irónico que los demás lo consideren a uno un mutante de su especie. Sí, ciertamente es irónico. Perdona mi asombro, pero no esperaba conocer a alguien con un enfoque tan erudito de esas cosas. Es un cambio para bien. Supongo que no debería sorprenderme. Solo era cuestión de tiempo antes de que alguien como tú viniera por el kek. ¿Qué sabes del kek? Sé lo que es. Sé dónde está. Y lo mejor de todo, sé cómo puedes hacerte con él. Bien, entonces... ¿Por qué habrías de ayudarme? Porque tú puedes ayudarme a mí. Déjame salir. Ya no lo aguanto más. Ni siquiera me acuerdo de cuánto tiempo llevo aquí. Llévame contigo y recuperaré el kek para ti. ¿Por qué me va a conseguir conseguir el kek? La radiación inunda la cámara donde está el kek. Es poco probable que sobrevivieras. Yo, por otra parte, he heredado un utilísimo rasgo de mis compañeros metahumanos. Soy muy resistente a la radiación. Va a encender la luz, gente. Tengo que ir aquí y pondré el kek de forma segura en tus manos. ¿Cómo te saco? Al final del pasillo de la derecha, verás una sala de mantenimiento. Dentro encontrarás la consola de control de incendios del área médica. Si activas la alarma, podré salir. Pero cuidado. Si acciones la consola, se activará un mecanismo a prueba de fallos. Y se abrirán todas las salas de la zona médica. Entonces, ¿crees que puedes hacerlo? De acuerdo. Trato hecho. Me alegro de comprobar que eres una persona sensata. Ahora, déjame salir de aquí. Esto se me hace insoportable. Tengo la esperanza de que pronto volveremos a hablar. Vale. ¡Halo! Bueno, lo que sí que puedo agarrar es su munición. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno La verdad es que Easy pisi ¿Cuál es su número? Alguno se ha percatado Vale El 5 Es que Este puto mastodonte me cago en Dios Por fin Libre Libre de verdad No tengo palabras para agradecerte este regalo Bueno, técnicamente no tienen nada No tienes ni idea De cuánto tiempo llevo esperando este momento Y me siento mucho mejor De lo que había imaginado Ahora Cumpliré mi parte del trato Sígueme No, técnicamente Los supermutantes no tienen No hay Que no, gente, que no hay Donde no hay, no hay Os voy a invitar a todos Libre de verdad Libre de verdad nunca. Eso no ha sido ni lucha ni nada. Donde no hay, pues se hace. Bueno. A ver. Tiene un gran martillo en las manos. Puede usarlo. No. A ver. No tiene nada. Él no tiene nada. Bueno. Mira, no sé cómo cuentan los supermutantes, sinceramente. Un buen martillo. Un buen martillo. Un buen martillo. Un buen martillo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Eso espero. Gracias. ¡Halú! ¡Hemos asegurado el objetivo, señor! ¡Buen trabajo, soldado! Coloca el GEC en mi vertibird. Sí, señor. Haré venir a los técnicos para que lo solucionen de inmediato, señor. ¿Seguro que va desarmado? Sí, señor. El sujeto perderá el conocimiento en breve, pero podemos reanimarlo. ¡Excelente. ¡Excelente! Y me lo vas a decir ahora mismo. ¿Qué demonios está pasando aquí? Yo te diré lo que está pasando. Pues que has perdido. Esta vez han ganado los buenos y ahora simplemente estamos atando cabos. Ya tenemos el purificador. Ahora necesitamos el código para encenderlo. Si me das ese código ahora mismo, nos ahorrarás un montón de problemas. Incluso puede que te deje ir. ¿Qué te parece? ¿Por qué se empeña en conseguir el código? Ya lo sabes. No podemos encender el purificador sin él. Cuanto más tiempo tarde en ponerse en marcha, más gente sufrirá. Se me está agotando la paciencia, hijo. Quiero ese código. Y lo quiero ya. Ignoro cuál es el código. ¡Mientes! Sí. Coronel, te necesito. Señor presidente, no tengo tiempo para otros asuntos. Enseguida estaré con usted. Vamos, coronel. Sí, señor. Por fin, solos. Disculpa la actitud del coronel, Oton. Últimamente tiene mucho estrés. Sí. No me cabe duda de que sabes quién soy. Seguro que has oído mis emisiones de radio. Sí. Me gustaría hablar contigo cara a cara. Creo que tenemos varias cosas de qué hablar. Encontrarás tus pertenencias en la taquilla que hay junto a la puerta. Yo te despejaré el camino. Y levantaré también tus restricciones. Te estaré esperando en mi oficina. No te entretengas. No te entretengas. Oh, bueno. A ver. No me esperaba ir así. Pero vale. 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 ¡Alto ahí! Se supone que debes estar en esa celda de confinamiento. Tú no vas a ninguna parte. En la sala contigo están todos los demás guardias. En cuanto los avise volverás a tu celda, aunque sea en una bolsa de cadáveres. Oye, oye. Calma, ¿eh? Se supone que tengo que estar aquí. Voy camino de conocer al presidente. Si quieres, le hablo bien de ti. ¿Tú eres...? Digo... ¿Eso harías? Asegúrate de que sabe que he sido muy estricto contigo, ¿vale? Y que esta vez no tenía el uniforme del revés. Claro, por cierto, me gusta mucho tu arma. ¿Me la prestas luego? Sí, seguro que me la prestas. ¡Eh! Y sin devoluciones. Atención a todo el personal de Raven Rock. Os habla el presidente. He invitado a nuestro visitante del refugio 101 a mi oficina. Por favor, que nadie se interroga en su arma. Gracias por cooperar. Si tienes una cita con el presidente ya en el atleta, ¿vale? ¡Ale, el telemínio! ¿Dónde está por aquí? ¡Oh! Bueno, un detalle haberle puesto ropa interior, la verdad. Ah, creo que era por el otro lado. Ah, creo que era por el otro lado. Ah, aquí es donde me cerraron. Corre mientras puedas. No son quienes dicen ser. Sal mientras puedas, antes de que te cojan a ti también. ¿Me dicen? Oye, el tío del enclave... El peso del enclave de Megatón. ¡Hostia! Eso sí que no me lo he... Eso sí que no lo he visto venir. Oye, ¿alguien sabe dónde está el presi? Por aquí. Por aquí. ¡Atención! Soy el coronel Oton. ¡Ordeno que se descarce la dirección! Bueno... ¡Opa, ya está muerto! Mira, ¿y me vas a prestar...? Vale, vamos a ver en ropa. ¡Zan Tres. 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 ¡Suscríbete! 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 Si no me atacan, yo no les voy a atacar Vale, creo que es esa puerta de jail El fondo Vale ¡Que mierda! vale No quitar una seguridad en los caderos no combatientes, no se puede atacar el blanco enemigo. Se aconseja a los no combatientes que no se acerquen a la zona. El presidente te verá ahora, por la ayuda de neutralización, analizará correctamente, retomando continuamiento. Hola, Eden. Si es un encuentro cara a cara, muéstrate, no te escondas tras un monitor. ¿Dónde estás pues? Lo único que veo son... ¿Qué clase de broma es esta? ¿Eso explica por qué hasta ahora solo he oído tu voz? ¿Qué puedo hacer por ti? Tú y yo tenemos la posibilidad de hacer que este país sea un lugar mejor para todos nosotros. Me gustaría que te aseguraras de que no malgastas esa oportunidad. Entender que confío plenamente en ti. Tu simple presencia aquí lo demuestra. Voy a necesitar que me recuerdes quién eres ahora mismo, ¿eh? Porque me seguiste en junio... Y el... El... Mi santo... No me suena ahora mismo. En un principio sí. Yo no tengo problema con volver. Ah, al roleplay en general. No tengo ningún problema, pero... Está bien, haré lo que pueda. ¿Puedes explicar qué quieres decir? En este momento, mi capacidad para influir en el mundo es limitada. Yo solo no puedo hacer mucho. Sin embargo, tú puedes ir y venir cuando quieras. Tienes un mayor grado de libertad. Quizás será mejor que te explique por qué tienen que cambiar las cosas. Y lo que me gustaría que hicieras...